Victoria convincente del equipo juvenil de Villa Clara ante los de la Perla del Sur en la primera jornada competitiva de la semifinal occidental de béisbol categoría juvenil que comenzara hoy en la Perla del Sur. El tirador de los de centro del país maniató la artillería de la novena cienfoguera al extremo de solo tolerar dos imparables, mientras sus compañeros de equipo pisaban el home play seis veces para salir delante en este evento que se extenderá hasta el próximo domingo. El director técnico de los de Villa Clara dio sus consideraciones del enfrentamiento y expectativas. Importante primera victoria, nuestro primer piche demostró su calidad, un piche que demostró su calidad en la serie nacional y lo hizo aquí como primera figura. Mi respeto para Cienfuegos, Cienfuegos siempre en la etapa de clasificación siempre nos ha jugado muy bien la pelota, nos tocó ahora en esta etapa ganarle a ellos, pero siempre han sido dignos rivales y siempre nos ha jugado bien en la pelota. En la continuación de la semifinal occidental de béisbol categoría juvenil en la Perla del Sur, mañana la escuadra local enfrentará a la artemisa y los de la capital a Villa Clara. Y el domingo, para cerrar las competencias, los sureños se las verán con los de la capital. La semifinal occidental con Cienfuegos otorga dos plazas de las cinco a la final nacional de la categoría juvenil, que saldrán del primer y segundo lugar del evento en la Perla del Sur. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.